¿Quién de los presentes nunca, nunca, nunca ha sido rechazado o maltratado por otra persona o por su cónyuge? Que levante la mano. Nunca me han rechazado, nunca me han maltratado. El pastor Dion hizo así, como hizo, se recortó entonces. Efecios 4.31 y 32 nos dice, ¿cómo debemos tratar con el rechazo y el maltrato? Dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Todos nosotros vamos a sufrir rechazo y maltrato. Lo hemos sufrido en el pasado, lo estamos sufriendo y lo sufriremos. Y hablando en ese texto de Efecios 4.31, a partir del versículo 22, Pablo dice que nosotros debemos despojarnos, ¿verdad? De todos esos patrones del viejo hombre, renovarnos en el espíritu, vestirnos del nuevo hombre. Ese hombre que habla verdad y una serie de características, pero también nos dice que debemos aprender a perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cristo experimentó rechazo y maltrato? Sí. Dice Isaías 53.3, que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El apóstol Pablo sufrió rechazo, maltrato. Primera los Corintios 4.11, aquí nos narra su experiencia. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, tiempo presente, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Yo quiero que alguien me lea Juan 15, versículo 20. Juan 15.20, un voluntario o una voluntaria que lo lea allí detrás, Joaquín. Dice, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Ah, con eso es suficiente, si me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Yo no voy a hablar ahora de las reacciones pecaminosas ante el rechazo y el maltrato, amargura, ira, gritería, no. Yo quiero hablar del perdón. Yo quiero hablar del poder del perdón, de cómo nosotros debemos entender lo que es el perdón. ¿Qué significa perdonar? Bueno, lo primero que tenemos que entender es cómo nosotros hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace el pecado en nuestra relación con Dios? ¿Qué hace el pecado? Los rompe. Nos separa, nos aleja. El pecado, eso es lo que hace. Cuando uno peca, lo hace primariamente contra Dios. Y dice Isaías 59, 2, que nuestras iniquidades, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. O sea que cuando uno peca, ofende a un Dios santo y ese pecado nos separa de él. Eso crea una deuda que debe ser pagada, ¿sí o no? Pero creó una deuda que tú y yo no podíamos pagar. En el texto que leímos de Efesios 2, 11, recuerden que decía, Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados, ¿de quién? De Cristo. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Extraños a los pactos de la promesa y sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí el apóstol está definiendo lo que es una persona incrédula, inconversa, está separada de Cristo, no tiene esperanza, no tiene, está ajeno a los pactos y a la promesa. Pero ahora en el versículo 13 de Efesios 2 dice, Pero ahora, En Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso para ustedes? Yo estaba lejos y ahora la sangre de Cristo me ha acercado. ¿Qué significa eso? ¿Quién me lo explica? El micrófono, Joaquín, vamos arriba. Vamos aquí, los teólogos, consejeros del seminario. Así como el pecado nos separó, la sangre de Cristo provee una solución para poder acercarnos. ¿Cuál fue la solución que Él nos proveyó? ¿Dónde estuvo esa solución? En la cruz del Calvario. Entiendan esto. Primera de Pedro 2.24, apúntelo ahí, dice, Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Hay un obstáculo entre el hombre y Dios. Éramos enemigos de Dios, odiábamos a Dios, estábamos separados de Él. Pero la cruz del Calvario, entiéndase, cuando decimos la cruz, es el sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor, remueve ese obstáculo y nos acerca a Dios. Todo lo que nosotros podemos alcanzar, lo alcanzamos en quién? En Cristo. A través de su sacrificio. Repito, tú y yo teníamos una deuda delante de Dios. No podíamos pagar esa deuda. La íbamos a pagar yendo a una condenación eterna. Cristo pagó esa deuda. Pero fíjense qué doctrina más hermosa en las Escrituras es el perdón. Con el perdón de pecados, es que realmente empieza nuestra salvación. ¿O no es así? Qué maravilloso es esto. Miren lo que dice el Salmo 103. Voy a ir leyendo porque por asuntos de tiempo. Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para con los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Salmo 103, 133 dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Isaías 38, 7 dice que Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ustedes ven, ¿cuántos textos nos hablan del perdón? Ahora, ¿qué es el perdón? Yo le puse la definición ahí en el... Ustedes la tienen, vamos a leerla, yo la voy a leer. El perdón es un acto de la voluntad, no un sentimiento o emoción. Donde la persona ofendida decide liberar o descargar a la persona arrepentida de toda responsabilidad moral sobre el hecho y a procurar la reconciliación con esa persona, aunque las consecuencias no hayan sido necesariamente eliminadas. ¿Qué hace Dios cuando nos perdona? Nos declara no culpables. Nos declara que el caso ha sido desestimado y Él nos dice que nosotros debemos hacer lo mismo con aquellos que nos ofenden. Cuando alguien nos ofende, se crea una obligación, una deuda con Dios y con nosotros. La pregunta es esta. Cuando alguien me ofende, pega contra mí, mi cónyuge, yo voy a cobrar esa deuda. Dios nos cobró la deuda a nosotros, en Cristo. Pero no nos la cobró a nosotros, porque nos hubiéramos visto bien mal. Y Dios nos manda ahora a perdonar como Él nos perdonó. ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿Cuál era la situación? ¿Cómo la cruz de Cristo, verdad, remueve el obstáculo de la deuda que teníamos con Dios? Hemos visto textos que nos hablan del perdón. Hemos dado una definición del perdón. Yo quiero ahora que veamos en las características del perdón de Dios que ustedes la tienen en sus notas ahí. Perdonar es un acto de obediencia a un mandato divino. Cuando tú dices, yo no voy a perdonar a mi cónyuge porque me fue infiel, tú estás diciendo, yo voy a desobedecer a Dios. Yo dije que el perdón es un acto de la voluntad, no es un sentimiento, ni es una emoción. Debemos de estar dispuestos a perdonar, no importa lo que nos haga. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Y perdona nuestras deudas o ofensas así como nosotros? Cuando tú estás orando y tú pides perdón, ¿se supone que tú vas a perdonar a los demás? Entonces, ¿cómo tú dices yo no puedo perdonar? Dice Mateo 6, 14 y 15, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tú no perdonas, Dios no te perdona en ese sentido. Pero que si yo perdono así yo voy a ser un hipócrita, es que es un mandato. Es un mandato que yo tengo que cumplir. Entonces, fíjense lo que dicen sus notas. El perdón es una decisión que yo tomo de no castigar o penalizar a la otra persona por lo que me hizo. Yo tomo la decisión de liberar al ofensor de la culpa de su pecado. Cuando yo no perdono, es como tener a una persona presa. Y perdonar es girar la llave, abrir la puerta de la celda y dejar que el prisionero salga libre. Cuando tú vas al banco y pagas, el último pagaré de una deuda X, de un préstamo, un carro, una casa, y ese pagaré te lo sellan de pagado, te lo pueden volver a cobrar. Entonces, perdonar es escribir en letras grandes en el pagaré de una deuda, no debe nada, deuda pagada, cancelado. Perdonar es tomar toda la basura y botarla y dejar la casa limpia y fresca. Perdonar es soltar las amarras de un barco que está amarrado en el puerto y dejar que ese barco hice las velas y navegue libremente. Perdonar es limpiar con una manguera de alta presión una pared que está sucia, 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 de hollín, de grafiti, es ponerla con esa manguera de alta presión y dejarla limpia y reluciente. Pero nosotros no queremos perdonar así. ¿Por qué? Porque nosotros no consideramos que somos la persona tan grande, lo que él me hizo, lo que ella me hizo fue tan grande que yo tengo que tenerlo pisado. Ustedes me entienden, yo no quiero dejarlo salir de esa cárcel. Yo no quiero perdonar a esa persona. En segundo lugar, perdonar significa que yo decido no volver a sacar a relucir ese pecado en contra de la otra persona ni una vez más. Cuando Dios nos perdona, Él nos saca continuamente nuestro pecado. No nos dice la Escritura que Él no se acordará ya más de nuestros pecados. No nos dice la Escritura en Romanos 8.1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo perdono, yo no vuelvo a traer el caso de una manera acusatoria delante de la otra persona. Hay momentos que hay que hablar de una situación que pasó y tenemos que traerla para resolver ciertos asuntos. Porque hay pecados que tienen sus consecuencias y tenemos que tratar con esas consecuencias. Pero no estar acusando al otro. Miren lo que dice el Dr. J. Adams. Perdonar no significa que voy a olvidar lo pasado automáticamente porque esto no es lo que mandan las Escrituras. El perdón no es un tratamiento de lavado de cerebro, dice él, que borra la memoria del pasado reciente. Pero implica la promesa de adaptar actitudes y prácticas que lleven al olvido. No es autocompadecerse pensando que hemos sido rechazados o maltratados. Y oigan esto. No es desear hacer sufrir al ofensor con métodos sutiles. Ay, lo que tú me hiciste. Yo te perdoné, pero es que es tan fuerte para mí. No es estarse autocompadeciendo, llorando. No estarle diciendo al otro, mira lo que tú me hiciste, que tú me has destrozado, ya yo no puedo ser el mismo. ¿Por qué? Porque si tú dices yo te perdono y estás viviendo así, tú estás penalizando al otro, tú lo estás haciendo sufrir. Entonces, cuando yo perdono, yo cancelo la, como Cristo canceló la deuda que teníamos nosotros. Humanamente hablando, ¿está fácil eso? No. Solo en Cristo nosotros podemos hacer o perdonar de esa manera. Pero miren algo más en tercer lugar. Cuando yo perdono, yo rehúso estar pensando en la ofensa que me hicieron. Dios no está en el cielo pensando todos los pecados de nosotros. Entonces, nosotros debemos escoger olvidar por más difícil que sea. Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado ya ni que ya haya llegado a ser perfecto, sino que yo me extiendo hacia la meta del supremo llamamiento que yo tengo en Cristo. Miren, nosotros tenemos que glorificar a Dios, tenemos una vida para trabajar para el reino de Dios, para dar un testimonio. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Vamos a extendernos a seguir corriendo esa carrera, hacia esa meta y vamos a dejar atrás lo pasado si ya lo hemos tratado bíblicamente. Ya, yo no puedo vivir pensando en eso. Perdonar, en cuarto lugar, significa que rehúso hablar a otros acerca de la ofensa. Hay personas que viven hablando a otros de lo que su marido le hizo, de lo que su esposa le hizo y no podemos vivir así. Porque si tú lo has perdonado ya, cierra el caso ahí. Y perdonar significa que voy a tratar, imagen del matrimonio, de restablecer la relación con el otro lo más pronto que sea posible en la mayor profundidad posible. ¿Se entiende eso, verdad? Yo no voy a decir te perdoné, pero tú por allá y yo por aquí. No, espérate. Vamos a restablecer la relación. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Yo he dicho que el perdón bíblico es una decisión de liberar al infractor de la culpa de su pecado. En segundo lugar, que no voy a volver a traer la ofensa contra el infractor, voy a rehusar estar pensando acerca de la ofensa, voy a rehusar hablar a otros acerca de la ofensa y voy a tratar de reconciliarme con el ofensor tan profundamente como sea posible. ¿Qué estamos viendo? Que el perdón es un acto de obediencia. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Lucas en Lucas 1 en 17 pero en Lucas 17 lo voy a sintetizar porque no tenemos tiempo. Miren lo que dice el Señor y Jesús dijo a sus discípulos es inevitable que vengan los tropiezos o sea, los problemas son inevitables y dice que va a haber personas que nos van a ofender y el Señor les dice en el versículo 3 mirad por vosotros mismos y si siete veces al día pecare contra ti una persona y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento perdónale me arrepiento ¿qué tú debes hacer? ¿y qué le dijeron los discípulos? Señor aumentanos la fe pero el Señor le dice mira el perdón es un asunto de obediencia y yo lo voy a relatar porque ahorita el tiempo no nos da es un asunto de obediencia imagínense un obrero que sale al campo a trabajar y sale a las cinco de la mañana con un galoncito de agua y una cantinita de comida vamos a ponerlo así tipo dominicano y está en el conuco trabajando de cinco de la mañana a tres a cuatro de la tarde bajo el sol agachado con las manos que se le cortan sembrando con la mocha todas esas cosas y vuelve a las cinco de la tarde a casa de su amo que es lo que pasaba aquí y ¿cómo llega ese hombre? muerto del hambre cansado ¿qué es lo que quiere hacer ese hombre? comer y acostarse ¿no es así? pero el amo le dice mira prepárame la cena y después que yo haya cenado entonces tú cena ¿ustedes creen que ese obrero ese siervo quiere hacer eso? no 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 lo quiere hacer pero él lo hace ¿por qué lo hace? porque es su deber y después que lo hace ¿tiene algún mérito? no no tiene ningún mérito porque está cumpliendo con su deber y el Señor nos está diciendo a ti si alguien peca contra ti y viene siete veces al día no setenta veces siete y te pide perdón tú estás llamado a perdonar porque esto es un asunto de obediencia esto es un asunto de querer agradar a Dios esto no es un asunto de nuestros sentimientos cuando una madre está ha dado a luz está recién parida y a las tres de la mañana ella vamos a suponer que dio a luz con cesárea y está ese niño o esa niña gritando ¿la mamá se quiere para a darle el seno a darle la leche? no quiere pero lo hace ¿verdad? eso es algo natural es su deber entonces el Señor lo que está diciendo a los discípulos su problema no es aumentarle la fe su problema es un asunto de obediencia porque va a haber tropiezos va a haber pecado va a haber inconveniente va a haber diferencia como hemos visto van a haber conflictos y esas ofensas van a estar ahí ¿y qué tú debes hacer? seguir el mandato bíblico de perdonar y ese perdón debe ser algo inmediato ¿por qué? si siete veces el mismo día viene donde ti ¿perdón? una pregunta ok si siete veces al día viene donde ti diciéndote perdóname ¿qué tú debes hacer? pero no siete veces setenta veces siete Julio la pregunta Joaquín vamos a ver a Joaquín espérate que si Joaquín esto no se mueve pastor un tema del perdón es el tema del arrepentimiento a veces cuando tú notas que el agresor en este caso un amigo a veces no de la fe no tiene un arrepentimiento evidentemente uno como cristiano tiene que perdonarlo pero tiene que me imagino tomar las precauciones porque como no hay un arrepentimiento va a seguir haciendo la ofensa y se vuelve como un círculo esa es una muy buena pregunta si una persona viene me ofende yo no puedo decir si me pide perdón yo no puedo decir si el arrepentimiento fue genuino o no si me pide perdón yo tengo que creerle que se arrepintió pero cuando Dios nos perdona a nosotros y establece la relación cuando pedimos perdón alguien me puede hacer algo yo no lo puedo tomar a mal pero ya hay una barrera entre nosotros que la crea el pecado como nosotros teníamos una barrera con Dios entonces tenemos que resolver esa situación no porque yo te voy a odiar ni voy a ser tu enemigo sino para restaurar la relación porque hay algo que se interpone en nuestra relación me explico entonces es bueno tratar el asunto que se aclare que se pida perdón para entonces otorgar el perdón y que esa relación se profundice porque si no que pasa yo discuto con mi esposa nos resolvemos discuto mañana nos resolvemos siguen los problemas unos tras otros y eso es como cuando usted tiene una herida que se infecta y se llena de pus eso crea resentimiento eso crea amargura porque porque la herida está ahí y se va infectando cada día más cada día más cada día más y por eso ustedes ven que hay un día que el otro explota como sin razón pero el problema es que tenemos muchísimas situaciones que no hemos tratado que no hemos pedido perdón que no han sido perdonadas y ahí vienen los problemas y nos vamos distanciando 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 no sé si con eso respondo la pregunta sí vamos a esperar Joaquín que sin él no hay nada recuérdate analizando el asunto del perdón tiene que ver con la autonegación tiene que ver más con la obediencia de querer agradar al Señor en la vida de uno tú entiendes y uno claro tiene que ver con humildad con negarse a cumplir su propio deseo a creerse que uno es una el centro de la bolita del mundo como yo digo tú me entiendes me hizo eso a mí me ofendió me fue infiel me habló mal me robó como si tú fuera tú entiendes lo más grande que hay y no es así yo tengo que cumplir lo que el Señor me manda cuando has cumplido lo que el Señor te manda tú no tienes ningún mérito bien es un siervo vamos a esperar Pati o tú quieres hacer una aclaración no vamos es con respecto a lo de Julio lo de ustedes hay veces mucha gente te dice pero si a mí no me piden si la persona no viene y me pide perdón yo no debo perdonarlo porque no viene hay gente que ni siquiera te pide perdón y en ese caso yo creo que es libertad del que está ofendido tratar con su corazón y perdonar porque aunque el otro no ven y me pida perdón en el caso de José a José le pasaron años en Egipto y esos hermanos no fue que se pararon y le pidieron perdón porque ni siquiera reconocieron que era él y él por ejemplo le dijo ustedes hicieron mal no 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 tranquilo que ustedes hicieron mal contra mí no le dijo no pasó nada mis hermanos no ustedes me vendieron ustedes me dieron por muerto yo me o sea lloró muchísimo pero él ya había tratado en su corazón con esa gran ofensa que le trastornó la vida nosotros no tenemos el relato bíblico para saber todas las luchas del corazón de José pero el beneficiario de perdonar arrepentido o no el ofensor es el que le otorga el perdón porque el que se carcome por dentro es el que tiene esa ofensa que no ha sido saldada sí pero el otro tiene un problema también que ha pecado contra Dios y contra mí y yo quiero que él quede liberado delante de Dios y delante mí yo dije yo lo perdono en mi corazón yo no lo tengo al otro con mi enemigo pero yo debo tratar el caso de manera que el otro se ha liberado sí que se ha edificado que se ha liberado pero cuántas cosas no ocurre en un matrimonio que uno le habla mal al otro en un momento dado peca y uno sigue normal no es que no vamos a enemistar por eso pero si alguien peca tiene un problema con Dios y yo tengo que ayudar a liberarlo no sé si estoy explicando el punto cuál es yo tengo que estar dispuesto a perdonar pero fíjate que Dios hasta que nosotros no le pedimos perdón no nos perdona pero hay veces que la gente no te pide perdón pero sí definitivamente tú quieres aclarar para sacar liberar al otro de la cárcel pero también que el otro lo que tú dices tenga una buena relación con Dios pero de manera práctica ahora que yo aprendí después del choque de nosotros con lo de la ira del trompón ah y lo claro los golpes que me diste yo creo yo creo que también Dios nos da la misma prueba una y otra vez el mismo examen una y otra vez para que nos demos cuenta que nos está nos está llevando a madurar y nosotros no nos damos cuenta y seguimos de largo y que a veces nada más hacemos perdóname no Dios quiere que pasemos de curso vamos a decir entonces quiere que tratemos más profundamente con esas ofensas porque hay parejas que están todo el tiempo teniendo situaciones tensas de discusiones de problemas y es porque no se detienen a analizar el caso y tratarlo y pasar de curso porque entonces Dios nos sigue dando la misma materia el mismo examencito una y otra vez cada vez más grande porque no entendemos si pero fíjense lo que dice Mateo 18 15 si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solo para que tú vas a reprenderlo para que se restaure la relación si tú estás en el altar presentando un sacrificio y te acuerdas que tú tienes un problema con tu hermano que dices ve y habla con tu hermano no lo dejes así o sea que tiene que haber ese contacto ustedes dijeron lo que iban a hablar ah ok es que esa persona no sabe pero pescó contra Dios y tiene un problema con Dios me explico entonces yo tengo que tratar de ayudarlo en la medida de lo posible a resolver el problema entonces perdonar es un mandato es un acto de la voluntad en eso tenemos que estar claro y es como dice el Señor aquí en Lucas así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir siervos inútiles somos pues después de todo hemos hecho lo que debíamos hacer perdonar es un acto de obediencia no hay ningún mérito en eso ahora hay algo que yo quiero decir es un mandato y le voy a preguntar algo yo estoy siempre obligado a perdonar aunque sea una y otra vez el mismo pecado tan 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 entonces yo debo perdonar miren como es aún sin ver los frutos del arrepentimiento solamente por lo que me dice por su confesión verbal porque yo no soy Dios para juzgar lo que hay en el corazón de la otra persona oigan eso es fuerte verdad pero está en la escritura lo hemos visto ok yo que pasa con la persona que no perdona todos sabemos el caso de un siervo que le debía un dinero a su señor era mucho dinero él va donde el señor para que no lo echen en la cárcel el señor que hace con la deuda de ese de ese siervo lo perdona imagínense que le debía 10 millones de dólares y le perdona esos 10 millones de dólares él sale de ahí tranquilo porque lo han perdonado y resulta que había alguien que le debía a él 10 dólares ahí un acreedor y que hizo él con el consiervo el consiervo le suplica que tenga paciencia con él que él le va a pagar esa deuda de esos 10 dólares a una gente que le acaban de perdonar 10 millones de dólares y dice el texto en Mateo 18 lo pueden leer después con calma 21 al 35 que él no quiso perdonarlo sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía tenía el derecho legal de meterlo en la cárcel si lo tenía pero ante un perdón tan grande como él había recibido wow era para analizar pero a mí me acaban de perdonar 10 millones de dólares y yo no le puedo perdonar a él 10 dólares que me debe los consiervos cuando ven esto van donde el rey y le dicen lo que ha pasado y dice en el versículo 34 de Mateo 18 y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía y oigan lo que dice el 35 así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano ustedes saben cuál es la peor prisión en la cual podemos vivir en la prisión de un corazón que no perdona porque porque cuando yo no perdono el que está siendo encarcelado soy yo y eso es triste hemos visto el caso de personas que no no perdonan no quieren perdonar y viven vidas miserables miren el que no perdona oiganme bien esto el que no perdona es como aquel que se bebe un veneno para que el otro se muera pero el veneno me lo estoy bebiendo yo yo quiero que tú te mueras ya y yo soy el que me voy a morir entonces aquí dice que que su señor lo entregó a los verdugos y buscando verdad comentarios quienes pueden ser esos verdugos John MacArthur dice estoy convencido de que multitudes de cristianos oiganme bien perdón Matías ¿cuál es la? 10 ok que multitudes de cristianos sufren de estrés oiganme bien depresión desánimo problemas relacionales y toda clase de penalidades de otras penalidades experimentan estas cosas porque se niegan a perdonar el perdón de todo corazón pone en libertad inmediata a la persona lo libra de sus verdugos y en el proceso glorifica a Dios fíjense como ese deudor que fue arrojado en la prisión acabó en la misma prisión por no haber querido perdonar y con un mayor tormento que el que él había puesto a su deudor porque señor eran 10 dólares y a ti te perdonaron 10 millones pero te echaron en la cárcel y ahí te quedaste dice Nancy Lee de Moss ¿cuáles son estos verdugos? y dice ella yo creo que muchas de las enfermedades crónicas que aquejan a las personas hoy en día y que pueden ser mentales emocionales o físicas tienen su origen en la amargura y la falta de perdón no todas por supuesto dice ella pero un número creciente de investigaciones empieza a confirmar que la ira y el resentimiento son la causa de muchos problemas psicológicos ¿qué tan coherente qué tan bíblico es decir yo soy cristiano pero yo no perdono vamos a darle mente a eso o sea a mí me han perdonado los 10 millones los 10 mil millones de dólares yo soy cristiano Cristo removió el obstáculo que había en la cruz y yo recibí a Cristo como mi salvador entonces es que yo no puedo perdonar pastores que usted no entiende lo que me han hecho pero lo que yo le hice a Dios fue más que eso y Dios me perdonó entonces no diga que tú eres un cristiano si tú no puedes perdonar porque esto es un mandato a la luz de las escrituras que hemos visto hasta aquí que el perdonar es un acto de obediencia a un mandato divino ahora como ustedes tienen en sus notas el perdonar es costoso y yo debo mirar a la cruz de Cristo y perdonar como Él me perdonó a Cristo le costó su vida su sufrimiento en la cruz del Calvario pero Él nos dio un ejemplo para que nosotros sigamos suspisada a Dios el Padre le costó entregar a su Hijo unigénito quien murió en la cruz por nuestros pecados entonces no digas que tú no puedes perdonar en tercer lugar ese perdón es inmerecido alguien define la gracia como a pesar de a pesar de lo que yo era a pesar de mi maldad a pesar de mi corrupción a pesar de mi pecado Dios me perdonó Él me perdonó me dio un regalo eso fue lo que yo recibí un don inmerecido yo no me lo gané en cuarto lugar el perdón bíblico es total Cristo te dijo a ti yo te perdoné el adulterio y la fornicación pero yo no te perdoné la mentira y el engaño que tú hiciste así que Cristo hace no Él no perdona totalmente entonces así es que yo debo perdonar y el perdón bíblico es final Hebreos 10 7 dice y nunca más me acordaré de sus pecados y ni de sus iniquidades recuerden lo que vimos al principio ya el caso ha sido desestimado no te van a volver a acusar de lo mismo otra vez entonces para perdonar a otros debemos entender la perspectiva necesaria para perdonar porque yo perdono para la por la gloria de Dios Efesios 1 7 dice en él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia y dice en el versículo 12 que Dios quiere que nosotros seamos para la alabanza de su gloria y cuando nosotros vemos lo mucho que se nos ha perdonado así nosotros debemos perdonar y cuando perdonamos estamos glorificando a Dios ¿por qué? porque estamos dando un testimonio de que entendemos el perdón que hemos recibido y el perdón que estamos otorgando y debemos también recordar hermanos que Dios es soberano Dios es soberano y todas las situaciones a las cuales nos exponemos todas las cosas que pasamos Dios está en control el mundo no está dando vuelta a lo loco Dios está en control y nosotros hemos sido llamados a resplandecer como luminares en medio de una sociedad que se encuentra en tiniebla entonces no importa lo que nos hagan hermanos no nos estanquemos no nos obsesionemos con ese incidente que pasó vamos a pasar la página y vamos a olvidar miren como José fue al pasado para ver el cuidado de Dios le dice a sus hermanos no fueron ustedes que me mandaron aquí fue Dios que lo hizo entonces vamos a pasar vamos al pasado para ver su cuidado vamos a mirar al futuro esperando que se cumplan las promesas de Dios pero ahora vamos a disfrutar del presente vamos a perdonar vamos a quitarnos todo ese resentimiento toda esa amargura fíjense lo que dice Mateo 11 29 tomad mi yugo sobre vosotros si aprended de mi que soy manso y humilde de corazón y que dice luego y hallaréis Cristo da descanso hermanos nosotros debemos ir a Cristo nosotros debemos cerrar ese capítulo de ese libro yo no puedo ir a Cristo y quedarme con mi frustración y con mi queja eso es algo incoherente eso no puede ser entonces mi punto es este que para experimentar el gozo de Dios nosotros debemos pasar la página debemos ver las bendiciones que tenemos en Cristo y debemos extendernos hacia la meta que nosotros tenemos por delante amén Dios lo bendiga hermanos vamos a esperar lo que Matías nos dice ahora